Y como dijo Vargas Qué linda tierra, qué bella es Con sus cascadas y el río Alamés Qué linda tierra, qué bella es Con sus cascadas y el río Alamés Soy nacido en esta tierra y en el puente les dirán Soy de un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán Soy nacido en esta tierra y en el puente les dirán Soy de un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán Son sus barrancas, sus lindas flores La brisexada, nido de amores Son sus barrancas, sus lindas flores La brisexada, nido de amores